Quiero aprovechar, ya que estoy tomado Pa' poder decirte toda la cosa que me he guardado Sé que no es una hora de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabe que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o llora Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente Es pa' olvidarte Pero es obvio Que me duela que me tenga sodio Si a última hora no fui tan mal novia Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería pa' la matrimonio Pero le estás dando a este un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero es obvio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Quiero aprovechar Ya, 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 ya Que estoy tomando You already know, baby Malu, my baby, baby Once again Y me lo he, he, he Y me lo he, he I love you, baby El baby, el baby Malu, my baby Malu, my baby Oh, yeah, ya, ya 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 Oh, yeah, ya, ya, ya Y no está sin nada, dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo, ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí, que me puse yo pa' ti, ¿por qué es así? Fruity, fue que tú me bailaste a mí, moviéndote Tu el pin, de pala te vi el disting, el sol y si Requito, me puse a verte así El átrico, se puso el encuentro entre tú y yo Olvidar si es correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo aleta así Nos queda casi, pa' que cierren hasta aquí Ya estamos por mí, que es lo que hacemos aquí Porque tú me bailas así, como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir, enojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Y está mi randa Y tampoco no se ve, hay poca luz Mi mente pensando Con ganas de saber cómo es, no cómo te ves tú Si supieras lo que este efecto me provoca Cácer, experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón, esto es pa' que te lo joses Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Enojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Y si vienes yo lo dejas para luego Que esa pésima y nana no se vuelva a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero porque es mal que la cosa ve La nota ya me hizo el efecto Rarrao Rarrao Alejandro Chencho 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 con Leone Baby Dímelo Nigel Hey Con Nice Bye Hey Durante Tú eres Entertainment Con la Sensei Dímelo Go Yeah Hey Pines Records Que más pues Cómo te ha ido Chegame Que más pues Cómo te ha ido Sigue soltero Ya tiene marido Sé que es personal Perdona lo atrevido Te pedí de Navidad Y Santa no te ha traído Pero qué más pues Que ha habido Te perdí el rastro por distraído La fama esta me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche Quiero verte Que hay que aclarar Par de cosas pendientes Más que lo que ¿Dónde estás? Dime a ver Que yo voy Oh Lady, lady Me perdiste de vista Ahora con otro Con quien vacilo en la pista Algo si no me insista Da muchas vueltas Parece motociclista Ninguna con otra parte Tengo este body Sin hacer deporte No, no, no Nada más es que me importe Porque mi brújula Se cambió su norte Cambió desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que esa la conozco yo también Yo ahora no ando soltera para ti, ¿no? Ey Yo soltera para ti, ¿no? Se acabó lo que esa noche notimos Ey Lo que esa noche notimos Mamá Con lo que Sé que quieres saber ¿Dónde estoy? Uy Uy Dime, mai Que la que hay Esa night Te queda nice De tu clase Ya pocas hay Ninguna acaba en tu size Soco un rato Que estás sola Ya me vieron el dato Dame el piño Te caigo de inmediato Ellos intentan Y yo ni trato Baby, estoy a su otra liga Pero tú estás por encima Ey Vamos a hacerlo Aprovecha el clima Tú estás bien diva Y ese cuerpo que motiva Baby Vamos a hacerlo Que está rico el clima ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído No es personal Pa' novio no he nacido Me tuviste mucho tiempo Fuiste distraído Y ahora ¿Qué más después? Me he ido Si es suficiente Lo que tú has comido Aunque no pare Que esto me ha dolido Y de lo pasado Yo no me olvido Regálame otra noche Quiero verte Y hay que aclarar Par de cosas pendientes Más que lo que ¿Dónde estás? Dime a ver Que yo voy Voy Regálame otra noche Quiero verte Que hay que aclarar Par de cosas pendientes Más que lo que ¿Dónde estás? Dime a ver Que yo voy Voy Yo a ti te llame en la foto Apareciste en enero Pude vacaciones Puesto en que otro Apareció primero Me estás embalajando Y eso que no es golosina Tú mucho me estás mirando Y eso que no soy vitrina Desde que llegaste coqueteaste conmigo Digo Tampoco voy a negarte Quedé loco contigo Yo creo que la noche conspira Que en lo oscuro está bailándome encima Ese culito cuando se vira Casi el trago se me vira Entonces bellaqueame Pichea si aquí no ve Que soy tuyo Eso ya lo sé Están buscando que yo te lo dé Entonces bellaqueame Pichea si aquí no ve Que soy tuyo Eso ya lo sé Están buscando que yo te lo dé Ven bellaqueame Que el resto lo empiezo yo Bajo perfil Pa' que nadie sepa Que soy yo Y aunque ese culo Se llama grande verso Me puse pa' eso Quiere que se lo metí No es en el metaverso Tiene un cuerpo Que parece de gimnasia Te vi sin ropa Y hasta tuve que dar gracias Cuando te alumbran esas luces de la fascia Te lo echo dentro Y eso lo resuelve la forma hacia más Es que estás muy grandota Como dos me tienes pidiendo otra Ya prendí la cámara pa' ver cómo te botas Dame un break que es lo que se enfoca Mientras Entonces bellaqueame Entonces bellaqueame Pichea si aquí no ve Que soy tuyo Eso ya lo sé Están buscando que yo te lo dé Entonces bellaqueame Pichea si aquí no ve Que soy tuyo Eso ya lo sé Están buscando que yo te lo dé Pichea si aquí no ve 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 ¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos ganan la alegría, yo por fin te besaría, ¿qué pasaría? Podrías ver entre él y yo quién ganaría Mi condición enamorado, locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía, ¿qué pasaría? ¿me dejarías? Si me dieron solo 24 horas, yo las aprovecho Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco, pero no hay ni que decirlo Si nos juntamos, seríamos la pareja del siglo Con ella capela me da con introducirlo Una baja doble filo, cortamos y los pideos medio con reproducirlo Me lo decían, yo los ignoraba Simplemente todo arraqué, duela nada Se lo hacía y a los ojos la miraba Yo nunca creía que el amor llegaba Mi condición enamorado, locamente de una chica que hoy extraño Y no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Esa mini depresión de ver una foto tuya y verte en la televisión Puede ser que me destruya la mente Detente, como dice la canción Que no meten preso a nadie por robarse un corazón Sufriendo, llorando de pena Que novia mi ganto no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas Se vuelve la mala de nuestra novela Me tiene sufriendo, llorando de pena Que novia mi ganto no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas Me quitas la pista y me quedo a capela Mi condición enamorado, locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Solo sin condición Me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Yo tenía otra melodía De lo que resultaría Maldita monotonía Fue culpa tuya o fue culpa mía Yo aprendí a vivir con celos Tú aprendiste a no ser mía Solo queda ser sincero Yo te quiero todavía Me enamoré de una chica en LA Bajo su hechizo en Marina del Rey La caída del sol, tan intenso su color Reflejado en sus ojos tan bellos Me abrumó Bolas cuán fuertes sean Pierden su intensidad Más el recuerdo sigue aún Bajo la luz de una California blue California blue California blue Me enamoré de este chico en LA Con la sonrisa de Brando Con la sonrisa de Brando Encendió una llama en mí Toda inhibición comenzó a desvanecer Anduvimos por la sonrisa de Brando Anduvimos por Sunset hasta el amanecer Bolas cuán fuertes sean Bolas cuán fuertes sean Pierden su intensidad Más el recuerdo sigue aún Bajo la luz de una California blue Bolas cuán fuertes sean Bolas cuán fuertes sean Pierden su intensidad Más el recuerdo sigue aún Bajo la luz de una California Moon California 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 Moon California Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerposillo, mami, cada rincón por dentro y por fuera Dile que volví por ti Yeah, 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 yeah Yo soy ese tatuaje, mami, que no se te borra Sin palomaría, yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que a mí siempre que tú piensas Que cuando él termine, cuando tu pena comienza Yeah, 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 yeah Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque volví por ti Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty So no te engañes Que es imposible que no me extrañes Lo nuestro este año, no hay forma de que se dañe Con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Después te lo polvo conmigo La sabana hay que botarla Toalla pa' la nena pa' acercarla No quiero otra Tú eres la que sabe sacarla Hoy vine pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti ¿Cómo carajo ese palomo va a compararse conmigo? Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura, tú regresas a mi lado, baby Te cuente las horas Es tu destino, tú y yo tenemos historia Para que vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria, yo controlo Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Despide de una vez a ese cabrón Ay, ¿por qué volví por ti? Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty ¿Por qué volví por ti? Porque volví, mami, por ti Naces con él pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Hey, you end up with me Yo sé que al final A mí no me olvido te enseñar un poco Al final Baby, tú te mojas como yo te toco Recuerda De tu cuerpocillo Mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny, va y va, va, va Bad Bunny, va y va, va, va Te toca a ti, Romeo Dile Aventura Toda la niña, bebé, toda la niña, bebé Vamos a hacerlo otra vez, vamos a hacerlo otra vez Toda la niña, bebé, toda la niña, bebé Vamos a hacerlo otra vez Ey Una noche más Y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre Tu cara Tu risa y tu pelo Ey Dime dónde tú estés Que yo Por ti con un vuelo Y a John Agune le llego Aunque sé que no debo Ey Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre Tu cara Tu risa y tu pelo Ey Dime dónde tú estés Que yo Por ti con un vuelo Y a John Agune le llego Ey No me busques en Instagram Mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa Ey Si tú me pruebas de casa Ey Ese cabrón ni te abraza Ey, yo loco por tocarte Ey, yo loco por tocarte Pero ni me atrevo a testearte Bailando contigo Bailando contigo en mi mente Toda la noche arrodillado Toda la noche arrodillado a Dios le rezo Pa' que antes que se acabe el año Tú me deves un beso Y empezar el 2023 Bien cabrón Contigo hay un blunt Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un banchi Gucci, Givenchy Un pudor, un frenchy El pato, los munchies Te canto un mariachi Me convierto en Itachi Oh Yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby 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 Que huace que su chita y Demo a nata toda que Toco ni masca Toco ni masca Que huace que su chita y Demo a nata toda que Toco ni masca Toco ni masca Oh, 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 be on the drums Acércate, deja las dudas La noche fría pero conmigo asegura Despegate de la amargura Y déjame llevarte a tu debida altura De tus locuras De tus ideas De tu cultura Y de tu ciencia La alcanzaré Eso no lo sé Pero esta noche De mi no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Que de mi no te escapas Que de mi no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Como Adán y Eva Tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Tú vives con otro Y yo medio a solas A mí no me quieren Él no te valora Él no te saluda Ni te dice hola Y a mí no me hablan A ninguna hora Vives en una esquina Y yo vivo en la otra Y te miro todo el día A ver cuándo es la hora Para acercarme Quiero sentirte Quiero mirarte Para hablarte Quiero contarte Quiero explicarte Que no soy alguien Interesante Solo un cobarde Quiso bastante Para este día Poderse acercarme Ya no puedo más Tienes que escuchar Lo que vine a ofrecer De mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Como Adán y Eva Tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Como Adán y Eva Y como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Como Adán y Eva 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 Acércate, deja las dudas La noche fría pero conmigo asegura Despegate de la amargura Y déjame llevarte a tu debida altura De tus locuras De tus ideas De tus ideas De tu cultura Y de tu ciencia La alcanzaré Eso no lo sé Pero esta noche Sé que soy muy molesto pero quiero decirte que De mi no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Que de mi no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Yeah Shoo O be on the drums, on the drums, on the drums Paulo Londra Big Leas Los mayores The Crystal Man Leonea Home Flow Comcancer Comcancer magnir Cuanian Cuanian Yeah Yeah Gracias por ver el video.